Empezamos esta segunda entrega de los amos de la sala de prensa con posiblemente la declaración que ha causado más revuelo esta semana. Salió de la boca de Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, quiso defender a Raheem Sterling de racismo y acabó diciendo todo lo contrario. Sin duda un lapsus del que sufrió el entrenador catalán, que no eligió bien las palabras que quería usar. Quien sí que las eligió bien, quien sí que dijo exactamente lo que quería decir fue Ikel Casillas al lanzarle un dardo a su exentrenador, a Jose Mourinho. El portugués respondió precisamente a lo que había dicho El Cancerbero, quien dijo en una entrevista que de repetirse la situación que vivió en el club blanco no dudaría en esta vez si enfrentarse a su mister. El entrenador del United, ni corto ni perezoso, dijo esto. Algo a lo que Ikel Casillas respondió que obviamente sí que a sus 37 años está al final de su carrera deportiva, que cuando se podía saber si un entrenador también lo estaba. Otro que también fue claro con sus declaraciones fue Lebron James cuando comparó el momento en el que conoció a Michael Jordan con una experiencia religiosa. Y de la sinceridad de Lebron James pasamos a la picardía de Ernesto Valverde. Tras el partido contra el Tottenham le preguntaron por Dembélé otra vez. Y esto fue lo que dijo. El caso de Dembélé es un caso cerrado. Le damos carpetazo ya hoy. No lo sé. Hacer lo que quieras. Nosotros tenemos entrenamiento mañana. El chingurri Valverde, como siempre, sacando hierro a las polémicas con su toque de humor personal. Y nos despedimos de esta semana recordando, como siempre, otro momentazo histórico en las salas de prensa. Para esta ocasión nos tenemos que remontar al 23 de diciembre del 99 en la presentación de José Mari Vaquero como ayudante de Bangal en el banquillo del Barça. Un periodista recriminó al entonces entrenador azulgrana haber roto el pacto de silencio con los jugadores. La respuesta de Bangal todavía retumba en las paredes del Camp Nou. Gracias por ver el video.